¿Cuándo será que yo pueda sentir el calor de tu cuerpo en mis brazos? ¿Cuándo será que yo pueda sentir la humedad de tu beso en mis labios? ¿Cuándo será nuestra noche de amor, de dolor, de temor, de celos, ver las estrellas cruzar y la luna mirar desnudarse en el agua? ¿Cuándo será que yo pueda sentir la humedad de tu beso en mis labios? ¿Cuándo será que yo pueda sentir la humedad de tu beso en mis labios? ¿Cuándo será que yo pueda sentir la humedad de tu beso en mis labios? ¿Cuándo será que yo pueda sentir la humedad de tu beso en mis labios? ¡Aplausos! 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 Esta es la leyenda de la muchacha murmurada. Lucha, pero es vencida y poseída por el mal espíritu. Luego termina arrojándose al río creyendo que las aguas limpiarán su mar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!